Buenas tardes Carmen, como ya bien dijiste, se trata de una serie de demoliciones que se adelantan en compañía de la Unidad de Inspecciones de Policía, compañía del Departamento Administrativo para la Gestión de Riesgos y Desastres de AGRED y compañía de la Policía Nacional. Finalmente se trata de un predio en extinción de dominio, precisamente por tráfico y consumo de estufefacientes en este lugar y que además por amenaza de ruina frente al sector y para proteger la vida de los habitantes que aquí residen, pues hemos decidido de inspección de policía con apoyo del AGRED demolerlo. ¿Van a tener más inmuebles como estos que van a entrar en este proceso? Sí, en efecto, estamos en una etapa de inicio de un proceso de demoliciones continuas que estamos haciendo, persiguiendo precisamente los bienes en extinción de dominio. Queremos que en Medellín se den cuenta pues que este tipo de procedimientos, este tipo de actividades en residencias, en comercios, pues tienen consecuencias legales, que es la extinción de dominio y que por supuesto después de la extinción, en caso de ser necesario la demolición, tenemos precisamente en este mismo sector en Iquitao, hacía más adelante otro predio y tenemos otros cuantos que están en proceso en este momento. Secretario, muchas gracias por acompañarnos a esta hora de la tarde en Teleantioquia Noticias. Es entonces el AGRED el que da la orden de demolición de estos inmuebles, básicamente porque representan o pueden representar un peligro para la comunidad. Es la información a esta hora desde el centro de Medellín. Usted en estudio con más Teleantioquia Noticias. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.